Podemos dar cuenta, por fortuna, que este siniestro ha sido controlado, ya no hay peligro y que de a poco nos informan los expertos que van a habilitar a estas familias que fueron evacuadas en hora de la madrugada para poder retornar a sus viviendas. Recordemos que todo comenzaba cerca de las 2, cuando llamaban en alerta a los bomberos de Bernal y al arribar al lugar se encontraban con llamas de más de 4 metros y todo un predio de una hectárea envuelto en este incendio. Se trata de un depósito, en realidad, de basura que se generó a través de los residuos vecinales. Entonces, bueno, todavía se está trabajando por algunos focos que no pueden verse en superficie, pero todo estaría controlado.